Siempre con quien pelea ¡Sí, señores! ¡A la cinturilla! Quiero con la mano Adiós, les dice este niño En la corresa, un guardalipo sometido Allá su celta comenzaba a deletrear Descansa, general Reposa, grande, solo ¿Tres, cuatro, señores, le dicen 10 pesos? ¿Tres, cuatro, señores, le dicen 10 pesos? ¿Tres, cuatro, le dicen 10 pesos? ¿Tres, cuatro, señores, le dicen 10 pesos? ¿Tres, cuatro, señores, le dicen 10 pesos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!